En este vídeo te voy a ayudar a saber cómo puedes descargar vídeos para prácticamente todas las redes sociales y todas las plataformas, ¿vale? Ya sea Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, incluso esta plataforma donde estás viendo el vídeo. Así que, como no puedo decirlo, no lo voy a decir, pero en verdad es el mismo proceso prácticamente en todas las plataformas que te voy a explicar. Te voy a dar varias opciones, así que vamos a empezar por la primera opción para descargar vídeos, ¿vale? Esta opción se hace a través de la aplicación nativa de Apple que se llama Atajos. En este caso, viene preinstalada en todos los dispositivos iPhone, pero si no la tienes, la buscas en la App Store y la descargas sin ningún problema. Así que, una vez tengas esta aplicación, te vas a ir al enlace que aparece en la descripción, que es un enlace de iCloud. Le pulsas y vas a tener que instalar este atajo. En verdad, es un atajo muy sencillo en el que yo le he puesto descargar vídeo, pero podría ser cualquier otro. Y es que, una vez lo añadamos, vamos a poder cambiarle el título de una manera muy sencilla, incluso el icono. Podéis poner cualquier icono que veáis, incluso cambiar el color, ¿vale? Esto ya es a vuestro gusto para que lo identifiquéis mucho más rápidamente. Ahora, una vez lo tengamos añadido, ya es cuando vamos a una aplicación. En este caso, voy a empezar por TikTok, por ejemplo, y simplemente nos vamos a cualquier TikTok, copiamos el enlace dándole al botón de compartir y a copiar enlace. Y nos vamos a ir directamente aquí a la aplicación de atajos y ya tendremos que pulsar sobre el atajo. Ya nos va a leer, nos va a pegar el enlace que acabamos de copiar y ya va a realizar el proceso automático. Tendremos que darle a permitir siempre, ¿vale? Es muy importante esto, simplemente en las pestañitas que están bajando le damos a permitir siempre en todas las ocasiones y ya se descargará nuestro vídeo. En este caso, sin marca de agua, un vídeo de TikTok sencillo a la galería. Es muy fácil, luego os daré otro mecanismo para descargar los vídeos sin marca de agua. De la misma manera, podremos hacer con Instagram. Nos vamos a un Reels, por ejemplo, que es donde suelen aparecer los vídeos más interesantes y también pulsamos sobre los tres puntitos, le damos a copiar enlace y de nuevo nos vamos a la aplicación de atajos y pulsamos sobre el atajo y ya estaría, ¿vale? Ya tendríamos ahí dándole a permitir siempre el vídeo en nuestra galería. Hay veces que se queda como un poco pillado el atajo, por eso os voy a dar alternativas, pero simplemente os vais a la galería y verificáis si se ha descargado el vídeo o no. Probablemente lo haya hecho, aunque no aparezca como completado el proceso en atajos. En Facebook es de la misma manera, es simplemente copiar el enlace de cualquier vídeo de esta forma. Le damos a más opciones y aquí ya nos aparece para copiar directamente el enlace y de nuevo le pulsamos sobre el atajo y se va a descargar. Como estáis viendo, es súper sencillo el proceso y lo mismo con otros vídeos de otras plataformas y aquí ya me estáis entendiendo. Aún así, os dejaré mi TikTok en la descripción para que veáis cómo es el proceso de descargar vídeos en esta plataforma de una manera súper sencilla. Eso sí, a veces estos atajos dejan de funcionar con el tiempo, ya sea porque se conectan a los servidores o a las APIs que dejan de funcionar y por tanto el atajo en sí deja de funcionar de un día para otro. Así que os voy a dar una alternativa para que esto sea de verdad una guía definitiva. Así que para los vídeos de TikTok, para descargarlos directamente desde la web sin aplicaciones, sin aplicación de atajos, lo que tenemos que hacer es irnos a esta web. Se llama SSS TikTok y es muy sencilla porque simplemente pegamos nuestro enlace del TikTok, le damos a descargar y ya estaría. Vale, lógicamente tenemos que verificar que el enlace donde estamos pulsando no es publicidad, pero nos aparecerá este recuadro, le damos a descargar y dónde están estas descargas que realizamos a través de la aplicación de Safari. Pues muy sencillo, nos vamos a la aplicación de archivos y aquí puede aparecer o en iCloud Drive en descargas o en nuestro iPhone directamente aquí en descargas. A mí me aparece aquí en este último apartado que os he dicho y como veis una vez pulsamos, ya lo tenemos aquí, le damos al botón de compartir y le damos a guardar vídeo. Ya lo tendremos en la galería, como veis es muy fácil y esto podremos hacerlo con otras plataformas o redes sociales. Por ejemplo, Instagram, os voy a recomendar esta web en cambio que se llama save barra insta. Es muy sencilla y simplemente aquí, como estáis viendo, tenéis un montón de pestañitas de opciones, por ejemplo, post, normal, vídeo, reels y eso sí, hacedlo desde una pestaña que no sea en navegación privada si no vais a tener problemas. Así que pegamos el enlace de nuevo y le damos a descargar. Pulsamos sobre el botón de descargar y ya estaría. Sirve también para stories o incluso fotos normales o también imágenes de perfil. Así que es muy sencillo, no solo sirve para vídeos, sino también para fotos. Y por último, si queréis descargar vídeos de Facebook y no queréis utilizar el atajo, también está esta web que se llama F-Town. Es muy sencillo y aquí, por supuesto, os dejaré todos los enlaces en la descripción. Y aquí de nuevo tendremos que pegar el enlace, darle a descargar y podremos elegir entre calidad SD o HD. Yo elegiría HD, así que le dais y ya después se os descargará directamente en la aplicación de archivos. Ya sabéis, simplemente entramos aquí, le damos al botón de compartir y a guardar vídeo. Ya lo tendríamos en la galería sin ninguna marca de agua y sin tener que grabar pantalla ni hacer capturas. La verdad que esta es una muy buena forma de descargar vídeos en nuestro iPhone. Así que chicos, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo más rápido de lo habitual, pero como veis, tenéis todos los enlaces en la descripción. Para mí estas son las formas más sencillas de realizar estas acciones. Ya os digo, si conocéis alguna otra página web para otra red social, podéis ponerla en los comentarios y yo estaré encantado de responderlas. Así que espero que os haya gustado. Puntúo el vídeo de verdad, que me parece que ayuda muchísimo, sobre todo a las personas que llegan y no saben si realmente funciona o no. Y además me ayuda a saber qué vídeos hacer en el futuro. Así que nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!